Hola duendecillos, bienvenidos a juguetes y sorpresas de la Hada de Fresa. ¿Queréis saber lo que se esconde bajo el paño mágico hoy? Hada de Fresa, traenos la sorpresa. Vamos a ver, a ver, a ver, que yo hoy creo que estamos... ¡Woo! ¿Estamos de fiesta, no? ¡Woo! 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 ¡Sí, sí, sí, Hada de Fresa! ¡Mira, mira! ¡Tenemos una piñata de la patrulla canina! ¡Ah! ¡Este soy yo! ¡Jijijiji! ¡Mira! ¡Hola, Marshall! ¡Hola, Marshall! Bueno, bueno, ¿y qué? ¿Habéis invitado a Peppa y a George, eh? ¡Woo! 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 ¡Sí! Y yo me he disfrazado de vaquero. ¡Jijiji! ¡Qué gracioso estás! ¿Y tú qué, Ravel? ¿De qué me has disfrazado? ¡Jijiji! ¡Mira, mira! ¿Has visto? Me he puesto un antifaz. Voy de tortuga ninja. ¡Jaja! ¡Ya veo, ya! Bueno, ¿qué? ¿Queréis que abramos la piñata, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Hada de Fresa! Sujétanosla muy arriba, muy arriba y nosotros tiramos de las cuerditas, ¿vale? ¡Venga, vale! Bueno, ¿qué? ¿Os ayudo a tirar de las tiras? ¡Sí, sí! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Vale, vale! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de... ¡Tres! ¡Oh! ¡Mirad! ¿Qué ha pasado? ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡Oh, no! ¡La piñata está rotada de fresa! Pues no lo sé, no ha funcionado. Creo que tendremos que llamar a la varita. ¿Estáis preparados? ¡Sí, sí, sí! ¡Varita! ¿Me habéis llamado? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, varita! Necesitamos que nos ayudes, porque es que, mira, todas las tiras de la piñata no han funcionado y no tenemos palo para darle. ¿Tú podrías hacer magia de abrir la piñata? Bueno, vale, lo voy a intentar. ¿Qué queréis, que haga magia o que le dé toquecitos? ¡Dale toquecitos, a ver si sale! ¡Venga, vale! A ver... ¡Abracadabra! ¡Pata de cobra! ¡Que aparezcan las sorpresas de la piñata! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a meter a la varita entera! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad qué de cosas tenía esta piñata! ¡Madre mía! A ver, a ver, que ya no veo ni a la patrulla canina ni a Pepa. ¿Estáis ahí abajo, chicos? A ver, a ver, ¿qué cosas tenéis? ¡Varita, varita! ¡Ayúdanos a ver qué ha caído de la piñata! ¡Vamos a ver! ¡Mirad, por lo pronto nos han tocado insignias! Esta es la de Chase. ¿Esta de quién es? ¡De Zuma! ¡Muy bien! Nos ha tocado la insignia también. ¡De Ravel! ¡Muy bien! ¡Ah, mira, aquí hay otra! ¿De quién es esta? ¡Ey, es mía! ¡Sí, señora Sky! ¡Tu insignia por aquí! ¡Mmm! ¡Mirad, mirad! ¡Han tocado caramelitos de Manem! ¡Qué ricos! ¡Num, num, num, num! A ver, ¿qué más? ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver. ¡Una pegatina de Marshall! ¡Una pegatina de Rocky! ¡Una pegatina también de Sky! ¡También nos ha tocado! ¡Ey! ¿Quién es este? ¡Hola, vaquita! ¡Qué ganas tenías de conocerte! ¡Hola, Ryder! ¡Me encanta jugar con tu patrulla, eh! ¡Ya lo veo, ya! ¡Muy bien! Y aquí hay una patrulla... ¡Una pegatina de... ¡Rabel! ¡A toda máquina! ¡Y por fin! ¡Una de Zuma! ¡A la monotos! ¡Y además, además, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uh! ¡Mirad, mirad! ¡Ja, ja! ¡Es un huevo sorpresa de los osos amorosos! ¿Quién quiere que lo abramos? ¡Yo, yo, yo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ada de Fresa, ada de Fresa! ¿Me puedo quedar con esta sorpresa? Bueno, no lo sé. Chicos, ¿se puede quedar George con la sorpresa? Sí, sí, que es el pequeñín del grupo. ¡Que se la quede! Vale, George. Vamos a abrirte este huevo sorpresa de los osos amorosos. A ver qué cae. A ver, a ver. ¿Dónde se abre? ¡Uy, está muy duro, George! Está muy duro. A ver, a ver. ¡Abrimos por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Huevito amarillo! ¡A ver! ¡Mirad! ¡Si te ha tocado un osito! ¡Me encanta! ¡Qué chuli! ¡Mirad! ¡Y aquí están todos los que nos pueden tocar! ¡Así, así, así! ¡Mirad qué chulis! ¡De todos los colores! ¿A que sí? Vamos a repasar los colores en inglés, que ya os lo sabéis todos. ¿A que sí? Aquí tenemos el osito azul, blue, blue, yellow, amarillo, verde, green, violeta, purple, naranja, orange. Este de aquí también es otro verdecito, green. Este de aquí es casi, casi, no sé, como rojo o fucsio, ¿verdad? Si fuese rojo le decimos red. Y este de aquí, que es rosita, es el que nos ha tocado. ¡Ping! ¡Qué chuli! ¡Venga y ahora todos a comer, emanem! ¡Niom, niom, 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 niom! Bueno, duendecillos, espero que os haya gustado la sorpresa de hoy. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, decidle a papá o a mamá que os suscriban al canal. Y ya sabéis que podéis darle al me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos, seguirme en Facebook y dejarme en los comentarios vuestro nombre, vuestros apellidos y cuántos añitos tenéis para que os mande besitos. Los primeros besitos del día van para Sergio, Hidaira e Iziar, que quieren muchísimo al hada de fresa. Yo también os quiero mucho. Besazos, besazos para Julia, para Celia de 4 años, de parte de su mami Bunny, para Crista que tiene 7 años, para Natalia que le encanta al hada de fresa, para Mariana que tiene 11 años, para Martina y su hermanito Bruno, para Alejandro que su mami Verónica dice que le quiere un montón, para Alejandra y Pablo que nos ven desde Bilbao, de parte de besitos de vuestra mamá Cristina, besitos muy muy fuertes para Franco Beligoy que tiene 5 años, tu mami me ha pedido que te salude, Franco. Un besazo enorme también para Abraham Fernández que tiene un añito, ¡Ay, Abraham, qué ganas de conocerte! Un besito muy muy fuerte para Claudia y Natalia Amores, dos gemelas de 4 años que están loquísimas con el hada de fresa. Claudia, Natalia, vuestra hermanita Sandra me ha pedido que os salude. Un besito muy muy fuerte para Sonia Ibañez, de 8 años, para Martina que tiene 5, para Juan y Leire, vuestra mami Ana y papá Arturo me han pedido que os mande un besazo muy muy fuerte. Besitos, Juan y Leire. Y el último besito del día va para Víctor, porque está comiendo súper súper bien en el cole. Y para Hugo, que me han dicho que se está prendiendo muy muy bien los euros. Un besazo muy fuerte. Y para todos los demás, no os preocupéis, os mandaré besitos en próximos vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!